en la historia de la vega. ¿Se considera Plinio Lora virtual ganador ya de estos comicios? Yo creo que sí, o sea, seguro, porque ese es el sentido de los médicos. Yo estoy recogiendo el sentir, el deseo de que los médicos tengan otra visión de ver la vida, otra visión de expectativas de futuro. Ellos saben que yo voy a ordenar la casa, arreglar la casa club, una piscina moderna, buenas instalaciones deportivas, buenas instalaciones infantiles para que la familia de los médicos puedan recrearse y pernotar allí como ellos se merecen. Y voy a luchar por la calidad de vida de los médicos con la ARS, con el copago, que la cápita sea mucho mejor, los médicos residentes, pues, hacer que su hábitat sea mucho mejor y que puedan desarrollar sus actividades científicas de manera adecuada. Yo creo que hay todo un programa, una propuesta esperanzadora para los médicos. Se habla de politización en los gremios de la República Dominicana, el Colegio Médico no escapa a esta realidad. ¿Cuenta Plinio Lora con el apoyo del partido oficialista? Bueno, yo cuento con el apoyo de los médicos, el buen deseo, la buena voluntad de médicos y médicas, no importa del partido que sea. Respetamos eso, respetamos la religión, el partido político, la bandería, los colores, porque este es un gremio de intelectuales, esto es un sindicato cualquiera. Yo creo que debemos estar a la altura de cómo lo que es. O sea, el médico tiene que preocuparse por sus reivindicaciones gremiales, por sus reivindicaciones sociales, culturales, éticas, morales y económicas.